Sueño con espejos de colores que me regalan canciones Que no puedo detener Tengo en la cabeza algunas flores, tengo amigos y canciones No me falta tu querer Tengo primaveras con balcones y en el pecho habitaciones Donde no querés volver Tienes la perpleja omnipotencia de que solo tu presencia bastaría para ver Que ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo Ni el Vaticano ni su serpiente saben lo que siente la gente No me preguntes, no me preguntes lo que siento yo Tengo la mirada entre las manos y en la piel tengo los planos De lo que seré después Dejaré pasar el desengaño Tengo tiempo, tengo años Viviré en tu procesión Cuando las luciérnagas se apaguen Volverás a los destellos De la luz que yo te di Ya me tropecé entre las tinieblas Navegué entre las tormentas Para ver salir el sol Ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo Ni el Vaticano ni su serpiente saben lo que siente la gente No me preguntes, no me preguntes lo que siento yo Mi lugar siempre es con vos Y entre escombros de papel No hace falta decir más No me preguntes No me preguntes por qué Guardaré tu corazón En las memorias del té Y cuando quieras regresar No me preguntes No me preguntes Volver